¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen y esto es Cocina Magia. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta que todo el mundo debería saber. Es pasta, o sea, la masa para hacer la pasta. Con esta podemos hacer lasaña, espagueti, canelones, raviolis, de todo. Y además, el día de hoy vamos a hacer una lasaña incluida con eso. Así que si ustedes quieren aprender a hacer esta deliciosa receta, acompáñenme. Para la base de esta receta vamos a necesitar 30 mililitros de aceite de oliva, 200 gramos de harina y 2 huevos. Esta es la receta básica para hacer pasta. Pero como ustedes la están haciendo, le pueden agregar todos los sabores que ustedes deseen. Así que yo a mi receta le voy a agregar un gramo de romero y un gramo de cúrcuma. Siempre vamos a ir mezclando poco a poco. Vamos a hacer círculos y vamos a ir agregando la harina poco a poco. Esto para que no se hagan grumos. Después solo incorporamos todo. Ya que incorporamos todo bien y nuestra masita está así, la vamos a dejar reposar 20 minutos para comenzar a trabajarla. Ahora la vamos a amasar un poquito para comenzar a estirarla. Lo ideal es que siempre quede bien delgadita. Tratando de que quede lo más delgada posible, vamos a cortar el largo, el estilo, la forma, todo lo que ustedes deseen, lo hacen a su gusto porque es su pasta. Como el día de hoy vamos a hacer lasaña, vamos a cortar láminas. Y todos estos pedazos solo los volvemos a hacer en una pelotita y los volvemos a estirar. A las que ya tenemos listas les vamos a poner harina y los vamos a guardar mientras ponemos el agua a hervir. Les ponemos harina para que no se peguen por los dos lados. Vamos a poner agua a hervir y al agua le vamos a agregar un poco de sal y un poco de aceite. La pasta tarda 7 minutos en estar lista, pero igual la pueden ir probando. Lo primero que vamos a hacer es agregar 200 gramos de pollo en una ollita para ponerlo a cocinar. Y le vamos a agregar olores. Yo le voy a agregar ajo en polvo, tomillo y orégano. Y solamente un poquito de sal. Cuando nuestro pollo ya está, lo vamos a sacar para desmenuzarlo. Esta agüita que tienen aquí no la boten. La guardan en bolsitas y la congelan. La pueden utilizar para una sopa o para un fondo de ave para otras recetas. Lo vamos a desmenuzar. Necesitamos 225 gramos de champiñones o 9. Y lo vamos a cortar en lascas. En un sartén caliente vamos a agregar un poquito de aceite. Y vamos a dorar un poquito el pollo. Agregamos el resto de la picadura. Y le ponemos ajo, sal y pimienta. Y ya está listo. Para la bechamel vamos a necesitar 250 ml de leche, 20 gramos de mantequilla, 20 gramos de harina. Y le vamos a poner sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Vamos a tener un sartén en fuego medio abajo. Vamos a derretir la mantequilla y le vamos a agregar el harina. Vamos a estar mezclando constantemente. Cuando ya todo se incorporó bien, le vamos a agregar la leche. Y vamos a mezclar para deshacer todos los grumos. Le ponemos sal, pimienta y nuez moscada. Y apenas espesa lo apagamos. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de mantequilla en el fondo del Pyrex. Y vamos a necesitar queso. ¡Suscríbete! 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 Ahora solamente la vamos a probar. Hay que tener mucho cuidado porque está muy caliente. Esto se mira exquisito y huele delicioso. Esta lasaña está súper rica y súper suavecita. No sé si les pasa que cuando compran lasaña, cocinan y queda tiesa. Esta queda súper, súper suave. De verdad, no hay problema con nada de eso. Yo me voy a ir a almorzar esto. Ya saben que si la realizan, me cuentan, lo comentan en los comentarios o me envían fotos por Instagram. Ahí lo voy a publicar. Quiero agradecerles mucho porque ya somos más de 2.000 suscriptores. Llevamos creciendo poco a poco. Y sin más, muchísimas gracias por ver uno más de mis videos. No olvides suscribirte, darle like y comentar y esperarte en lo próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.